Siento que si Clovis me hubiera salvado igual se sentiría diferente El día de hoy en la casa de los famosos Tali le dice a Lupillo que hoy fue un día diferente con lo cual menciona que sí, que estuvo fresco Tali le dice que pues sintió diferente porque Clovis no la salvó y se dio cuenta como los otros descansaron menciona que ya lo merecían a lo que hace referencia es que como Clovis salvó a Carlos se vieron pues en una actitud óptima con esperanza de que quizás Fernando pueda regresar y al menos eso les causó un poco de felicidad con lo cual Tali pues ahora se da cuenta que los otros sí estaban atormentados por todo lo que está pasando en la casa Mientras tanto Mariana está hablando acerca de una historia de un heterocismo de una chica la cual murió después de esto y bueno todos están de su máquina con las historias de terror Mientras tanto lo que es Tali intenta hablar con Lupillo pero Lupillo simplemente se pone a dormir ya no lo escucha con lo cual producción apaga la luz para que ya no se escuche nada literal mejor nos pusieron los cuentos de terror de Mariana y bueno veremos qué sucede el día de mañana ya que sí hoy estuvo muy tranquilo pero aún falta la polémica que va a desatar el día de mañana cuando Fernando se vaya de la casa evidentemente los otros cuartos harán revuelo bueno suscríbete para ser al tanto de mi cuarto sería todo nos vemos en un próximo vídeo y bueno suscríbete para ser al tanto y bueno suscríbete para ser al tanto y bueno suscríbete para ser al tanto y bueno suscríbete para ser al tanto